Si una máquina copiadora tarda 8 segundos en sacar 20 copias, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Aquí podemos observar las siguientes variables. Tiempo en segundos y cantidad de copias. Por acá tiempo y otra vez copias. Entonces, vamos a localizar nuestra información usando dos encabezados. Tenemos una, el tiempo en segundos, y el otro, la cantidad de copias. Dice que en 8 segundos la máquina saca 20 copias y que ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Vamos a analizar si la relación entre las dos variables que tenemos es directa o inversa. Si aumenta la cantidad de copias, pues es lógico pensar que necesitamos más tiempo. Luego, la relación entre las dos variables va a ser una relación directa. A mayor cantidad de copias, mayor tiempo necesita la máquina. Entonces, vamos a resolver este problemita usando la regla de 3, simple, directa. Para ello, generamos una proporción con estos valores. Nos va a quedar así. 8 es a X, como 20 es a 45. Entonces, resolvemos usando la propiedad fundamental de las proporciones, donde el producto de estos dos números es igual al producto de estos dos de acá. Entonces, tenemos 8 por 45 es igual a X por 20. Para despejar X, 20 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y aquí podemos simplificar. Veamos, podríamos sacarle, por ejemplo, cuarta a 20 y cuarta a 8. Cuarta de 20 sería 5, cuarta de 8 es 2. Entonces, 5 y 45 los podemos simplificar sacando quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 45 sería 9. Como aquí obtuvimos 1, ya terminamos la simplificación. Y entonces, X nos daría 2 por 9, que es igual a 18. ¿Qué significa esto? Que la máquina tardaría 18 segundos en sacar las 45 copias.